Afecta por ejemplo a Cali. Carlos Gutiérrez nos cuenta lo que está pasando a esta hora. Carlos. Juan Diego, buenos días de nuevo. Sí señor, pues mire, la policía continúa con esta ofensiva contra el microtráfico en algunos puntos de Cali, especialmente en el centro de la ciudad, en el barrio del Calvario, en el barrio Sucre. Allí se han venido adelantando una serie de operativos por parte de esta institución armada. También se adelantan este tipo de acciones en el oriente de la ciudad a través de una serie de acciones dirigidas contra esas personas que se dedican a la venta de alucinógeno y otro tipo de estupefacientes. Según lo que dice la policía es que en lo corrido de este año 60 personas dedicadas a este delito han sido capturadas. También en estos lugares no solo se vende sino que también que se permite al consumo de todo tipo de droga.